Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video totalmente distinto a lo que vengo haciendo en el canal, voy a hablar de las 8 películas nominadas como mejor película de los Oscars 2021. Les voy a hacer una pequeña reseña contándoles de qué trata cada una y voy a dar mi opinión. Ah, y estén tranquilos porque no voy a soltar ningún spoiler. Los que me conocen saben que soy un fanático del cine, pero no soy ningún experto, solamente soy un fanático que quiere compartir su opinión con ustedes. He hecho un top de las 8 películas a mi gusto personal, pero debo decirles que las 8 películas son muy buenas, tienen sus puntos positivos y también sus puntos negativos, pero la van a pasar muy bien viendo cualquiera de estas películas. En el puesto número 8 he puesto a Nomadland, escrita y dirigida por Cho Esao. Está basada en el libro Nomadland Surviving America in the 21st Century, escrita por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos y es protagonizada brillantemente por Frances McDormand. Debo decirles que esta película es una de las más aclamadas por la crítica especializada y ya se ha llevado muchísimos premios. Es una película con una fotografía y planos preciosos, van a disfrutar muchísimo de todo ese paisaje del oeste de Estados Unidos. Tiene una dirección brillante y una banda sonora exquisita con el piano de Ludovico Eudinacci, uno de mis pianistas favoritos, que también se encarga de la música de la película The Father. Es una película dramática que te causa algo de nostalgia pero sin abusar, tampoco llega de manera tan profunda como creo que te va a llegar otras películas de este top. Y algunos tal vez sientan esta película un poco lenta porque realmente no hay tensión y más bien es acompañar a la protagonista en su viaje. Algunos van a disfrutar de esta película pero para otros creo que les va a parecer un poco aburrida. En el puesto número 7 he puesto a Minari, escrita y dirigida por Lee Isaac Chung y es protagonizada por Steven Jung, Han Ye-ri, Alan Kim, Noel K. Cho, Jung-yu Jung y Will Patton, perdón si he pronunciado horriblemente todos los nombres. Siendo una versión semi-autobiográfica de la propia educación de Chung, el director, la trama sigue a una familia de inmigrantes surcoreanos que intentan triunfar en la América rural durante la década de los 80. Es una película en la que gente que haya pasado por lo mismo se va a sentir muy identificada seguramente. Es una película dramática que nos muestra lo difícil que es salir adelante en un país tan distinto al tuyo y mantener a tu familia. La verdad que yo esperaba un poco más de esta película y para algunos creo que lo van a sentir algo lenta por momentos. Hay más conflicto y más tensión que en la película anterior por eso la pongo por delante y también sobresale una buenísima actuación de Steven Jung, el que era... el que estaba en Walking Dead. En el puesto número 6 he puesto a una joven prometedora. Es una película británica estadounidense de suspenso y comedia negra escrita y dirigida por Emmeralan... Sí, dije bien, Emmeralan Fennell. Narra la historia de una joven que busca venganza contra todos los hombres. Sí, parece una típica película de venganza pero tiene un guión muy interesante y es protagonizada por Carrie Mulligan, que hace un trabajo genial. Me enamoré de esta actriz en esta película, en serio. Yo vi esta película sin mucha expectativa y me gustó bastante, pero no lo suficiente para estar más arriba en este top. Hay algunos clichés y alguna que otra conveniencia en la trama. Yo creo que pudo desarrollarse con un tono más oscuro esta película y hubiera sido mucho más interesante, pero de todos modos es una buena película y muy disfrutable. En el puesto número 5 he puesto a Song of Metal, película estadounidense de 2019 dirigida y coescrita por Darius Marder y protagonizada brillantemente por Rhys Ahmed. Una actuación impecable que podría valerle el Oscar a Mejor Actor. Ojo que podría llevarse Reed Ahmed el Oscar a Mejor Actor. Relata la historia de un baterista de heavy metal que empieza a perder su audición hasta quedarse sordo. Un argumento muy interesante que se centra en el desarrollo del protagonista y de cómo esta pérdida de la audición le cambia la vida por completo. Esta película también creo que le podría parecer bastante lenta a algunos y además cuenta con muy poca música. O sea, al estar el espectador acompañando a este protagonista que se queda sordo, la película nos hace experimentar por lo que él está pasando. Entonces hay mucho silencio en la película y es un drama que te deja pensando y que tiene un final bastante ambiguo. El personaje debe tomar varias decisiones difíciles y vos terminás empatizando con él. Te pones en su lugar y realmente les recomiendo. En el puesto número 4, Mank, dirigida por David Fincher basada en un guión de su padre Jack Fincher y protagonizada magistralmente por el genio Gary Oldman, con una tremenda actuación como siempre. La película trata sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y de cómo escribió la emblemática película El Ciudadano Kane de 1941, una película de culto que es considerada por muchos tal vez la mejor película de todos los tiempos. Este guionista en cuestión escribió Ciudadano Kane en tan solo 60 días. Es una locura. La película está completamente en blanco y negro y por momentos parece una película de los años 40. Te transporta a esa época y la película es muy entretenida. El personaje de Mank es muy carismático gracias a la tremenda actuación de Gary Oldman, lo vuelvo a repetir, y sé que van a disfrutar con esta película. El único gran problema es que para mí le falta tensión. Hay algunos conflictos, pero no pasa a ser demasiado. En el puesto número 3, Judas y el Mesías Negro. Es una película dramática biográfica estadounidense sobre los sucesos que llevaron a la traición a Fred Hampton, interpretado por Daniel Kaluya, presidente de la sección de Illinois del partido Pantera Negra en Chicago a fines de la década de 1960, a manos de William O'Neill, interpretado por La Kate Stanfield, informante del FBI. La película está dirigida y producida por Shaka King, quien escribió el guion con Will Berson. Esta película más que nada brilla por las actuaciones de Daniel Kaluya y de La Kate Stanfield. Creo que ambos se lucen en esta película y en cuanto al guion creo que estuvo bastante bien, pero me parece que le faltó algo. No me pareció muy innovador, por así decirlo, y no hay ningún giro en la trama que impacte demasiado. Y siendo una película basada en una historia real, pues también le quita algo de sorpresa. Y con todo esto creo que igual le vale a mi gusto para estar en este tercer puesto. Ok, cuando diga el puesto número 2 ya sabrán cuál es el puesto número 1, así que primero voy a hablar de ambas películas así, de una buena vez. Para mí, para mí, si el Oscar a Mejor Película se decidiera entre estas dos películas, el Oscar debe ser para The Father. Pero, 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 para este top, personalmente encuentro más disfrutable ver El Juicio de los Siete de Chicago. Son películas totalmente distintas. The Father es un drama muy triste que te deja pensando y te deja hasta melancólico. Y si sos un llorón, peor aún. Mientras que El Juicio de los Siete de Chicago es un drama basado en hechos reales con una pincelada de comedia y una pincelada de acción. Entonces, por esa cuestión encuentro más disfrutable El Juicio de los Siete y que al final también tiene su reflexión por lo sucedido en ese acontecimiento histórico. Entonces, en el puesto número 2, The Father. Es una película británica, una adaptación de la obra de teatro Le Pire, El Padre, dirigida por Florian Seller. Y creo que vale un aplauso a este director porque es una dirección brillante. Prácticamente toda la película transcurre dentro del departamento del protagonista. Y todas las tomas, fotografías y planos que hay son preciosos. Y es todo dentro de un departamento. Es buenísimo y agradable. La película está protagonizada, y me pongo de pie, por el genio Anthony Hopkins. Que para mí puede llevarse fácilmente el Oscar a Mejor Actor con esta actuación porque es sublime. Es una maravilla. Y coprotagonizada por Olivia Colman, que también hace un trabajo increíble como la hija del protagonista. La película relata la dolorosa historia de un hombre de 83 años que curiosamente también se llama Anthony como el actor. Cuya realidad poco a poco se hace añicos ante nuestros ojos. Es increíble el laberinto de preguntas y respuestas que se van dando dentro de la película. Nos hace dudar de qué es real y qué es producto de la imaginación del protagonista. Les juro que van a disfrutar muchísimo de esta película cuando la vean. Y si son llorones, mejor tengan preparado un pañuelito a su lado. Y el puesto número 1, El Juicio de los Siete de Chicago. Película estadounidense del 2020 de género histórico y drama legal. Escrita y dirigida por Aaron Sorkin. La película sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de conspiración por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. El reparto es un poco extenso, pero destacan Eddie Redmayne, ganador del Oscar como mejor actor por la teoría del todo interpretando a Stephen Hawking. También está Sacha Baron Cohen, muy conocido por Vorat, por ejemplo. Frank Lagella, que hace el papel de Julius Hoffman, el juez en este juicio. Realmente vas a odiar a este hijo de perra. Y hay una breve aparición de uno de mis actores favoritos, Michael Keaton. La película se va desarrollando dentro de la corte durante el juicio y también nos va mostrando lo ocurrido en esa manifestación. Y realmente es una película que la van a disfrutar. Tiene momentos graciosos, momentos muy tensos, momentos llenos de adrenalina y un final brillante. Realmente van a disfrutar esta película al igual que yo. Y bien gente, este fue mi top. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que les haya servido para ahora ir a ver alguna de estas películas. Y si les gustó el video, por favor dejen su like. Si quieren más este tipo de videos, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Y si no quieren volver a ver esto, también pueden decírmelo. Dejen su like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Chau. Chau.